Muy buenos días amigos de Informa 24 y un saludo a todas las personas que vean este vídeo. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 29 de marzo del 2023. Como saben, Ricardo Mejía decidió traicionar a Morena sólo por un cargo, para ser el candidato a la gubernatura de Coahuila. Y las cosas no le han salido nada bien. De hecho, lo que se ve en las redes sociales es que aún que era un personaje bastante llamativo dentro de la 4T, saliendo incluso hasta en las conferencias de prensa del presidente de la república abordando temas de seguridad, porque él fungía como subsecretario de Seguridad Pública a nivel nacional. Y aún así, las encuestas lo ponen casi en los últimos lugares. Hasta por debajo de Movimiento Ciudadano. Y aquí vemos el comentario de Alexis Daniel. Morena lidera las preferencias de los ciudadanos en Coahuila. Veo positivo que Ricardo Mejía Verdeja tenga ese poco respaldo. Lo que hizo fue una traición y así se debe pagar. La verdad es que yo considero que también fue una traición, porque pues imagínense, teniendo un lugar tan importante y sobre todo que el presidente lo había designado como subsecretario de Seguridad Pública y luego darle la espalda al propio presidente, no se vale. Si ustedes recuerdan, hasta el propio mandatario había dicho que ni siquiera se despidió de él. Eso, la verdad, habla muy mal de Ricardo Mejía y le ha pegado bastante duro. Y en este caso, Fernández Noroña, pues se lanza contra Ricardo Mejía Verdeja. La decisión de Ricardo Mejía de ir solamente con el PT ayuda al PRIAN-RD. Será muy difícil que gane, palabras de Noroña. Ricardo Mejía solamente restará votos a Guadiana. Debió respetar la unidad y el resultado de la encuesta. Y el día de hoy aprovechó, imagínense, del propio partido del PT. Y Fernández Noroña aprovechó el día de hoy para abordar este tema y sobre todo despotricar en contra de Ricardo Mejía. Alfredo Yepis, habíamos muchos esperanzados en su apoyo al PT en Guadiana. ¿Está bien? Pues sigan esperanzados porque yo ya fijé mi posición. Y yo dije que apoyo a quien ganó la encuesta. Y quien ganó la encuesta, pues fue Guadiana. Bueno, entonces mucho hago en no ir, ¿eh? Mucho hago en no ir y me dijeron, lo comenté el sábado 18 de marzo. Un par de compañeros me dijeron, no voy a ir. No, no voy a ir. No, pero tú eres del PT. Sí, pero yo no... Yo dije mi inconformidad con haber roto la unidad. Y entonces me dijeron que defina Coahuila. Y dije, estoy de acuerdo. Que defina Coahuila. No me meto. Punto. Yo ya fijé mi posición. Soy un convencido de la unidad. Todavía dije, ahorita, todavía ahorita, que hubo una discusión otra vez del tema. Dije, pues podrían hacer una encuesta. Y quien quede arriba, pues sí, sí, que se haga. Pues háganla. Pues háganla. Yo no conozco ninguna. Eso le va a haber molestado. Pero es la verdad. Yo no conozco ninguna donde Mejía esté arriba. Pero si él está arriba, yo estaría de acuerdo en que declinaran para apoyarlo, por ejemplo. Y si estuviera el compañero de Verde Unidad Coahuilense, creo que se llama, que fue diputado con nosotros la pasada legislatura, pues ahí. Y si es Guadiana, por más que a más de uno se le atraviese, pues ahí, y buscar ganar, porque la suma de los tres sí te da el triunfo. ¿Qué va a pasar? Pues todavía no empieza la campaña. Hoy le preguntaron a Alberto Anaya. Ustedes vieron la rueda de prensa, los que estuvieron conectados sobre el tema. Yo no dije nada. Dije, no, hombre, estamos aquí a toda madre. ¿Para qué toques ese tema? Bueno, pues ahí Alberto Anaya lo contestó. Dijo, estamos en intercampañas, vamos a ver. No dijo, sí, no dijo que no, vamos a ver. Ya, tan, tan. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por superar esta diferencia. Yo no dejo llamar a la unidad. La verdad, el propio compañero Alberto Anaya hoy en la rueda de prensa en la mañana, porque además hubo una pregunta expresa, en 2024 han separado, es que ese es el mensaje delicado entre muchos. Dijo, no, vamos a ir juntos, Morena, Pete, Verde. Entonces esperamos que se respete de todo mundo. Yo he dicho que voy a respetar el resultado. A mí si me ganan, yo voy a reconocer. Yo no voy a poner en riesgo al movimiento, pero me tienen que ganar. No, o sea, eso también es obvio. Pedir que si gano se respete, pues no es mucho pedir. Hay que respetar quien gane. Punto. Y en Coahuila, pues eso debió haberse hecho. Que no gusta, que... Le empezó a decir algunas cosas fuertes. Bueno, bueno, pues no hubieran participado. ¿Por qué? ¿Qué tal si ganaba el impresentable? Este, dices, no, yo no puedo participar porque no estoy de acuerdo, porque si gana, me parece que no tiene la autoridad moral, el perfil, pero participas y luego ya le ves lo impresentable. Si no quedaste por usted, pues yo creo que ya, ¿para qué? O sea, ¿para qué seguir con ese tema? Ese tema no es tema. Como siempre, el diputado Fernández Noroña, bastante congruente con sus palabras. Él asegura que no va a romper la unidad. Recordemos que él también, pues, ha levantado la mano para ser el próximo presidente de México. Y él ha mencionado que sí respetará el resultado de la encuesta que se va a hacer para designar al próximo candidato por parte de Morena. Es muy peligroso y lamentable lo que hizo Ricardo Mejía, porque ustedes imagínense que esto sucediera con los candidatos presidenciables. Si alguno de ellos perdiera y el PT le abriera la posibilidad para ser el candidato por su partido, rompería la coalición. Y eso solamente ayudaría al PRIAN. Y francamente es bastante peligroso, porque en una de esas sabemos que actualmente tiene una amplia ventaja cualquiera de los candidatos que fueran para que fueran a competir para el 2024. Pero tampoco podemos decir que están completamente derrotados, Sobre todo con los ataques que se producen a diario por parte de la prensa y también de muchos políticos de la oposición. Y miren, la verdad es que su campaña ha estado del NAO. Imagínense que una persona que sube al estrado donde estaba Ricardo Mejía, pues, lo cuestiona por los resultados de seguridad pública. A mí me gustaría más que esa misma porra que ellas están diciendo fuera de la siguiente manera. Que ya llegó, ya está aquí el que va a chingar la inseguridad, el que va a chingar el crimen, el que va a chingar los secuestros, el que va a chingar a la gente que decapita a la gente, como pasa en Guerrero. Yo soy de Guerrero, yo soy de Acapulco, conozco tu trabajo y es decepcionante, muy decepcionante. Dejaste mucho que desear en Guerrero. Lo mismo que va a pasar aquí en Coahuila, lo mismo que pasa en Guerrero, va a pasar aquí en Coahuila. Y es algo que no vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Pues vayas declaraciones que hace este ciudadano en su cara. Vean nada más cómo quedó con la expresión así de sorprendido, ¿no? Por lo que le estaba diciendo a esta persona. Lo cierto es que Ricardo Mejía, pues ya quedó marcado con el símbolo de la traición. Y eso no se lo va a poder quitar. De hecho, pues esa fue, digamos, los señalamientos que hizo el presidente en su contra. Fue alguno de los motivos por el cual, pues simple y sencillamente no levantó, pues este personaje, ¿no? Y como les vuelvo a repetir, ahorita la, digamos, la disputa por el estado de Coahuila se encuentra entre el candidato de Morena y el candidato de El Prián. Desgraciadamente, creo que si él no hubiera dividido o roto la misma coalición, tendría muchísimo más ventaja. Pero desgraciadamente decidió traicionar al partido, decidió traicionar también al presidente, la confianza que había tenido el presidente en él, ¿no? Para desempeñar el cargo tan importante. Y ahora tratando de levantar un poco en las encuestas, vemos cómo él sale a señalar, pues, algo que le gustaría a todos los mexicanos, que los corruptos terminen en la cárcel. Y él señala, a través de su cuenta de Twitter o sus redes sociales, dice, sin miedo, cárcel a los que han saqueado a Coahuila. Creo que es un poco difícil, porque ahora actualmente estamos viendo que la Suprema Corte de Justicia, pues, está en defensa de los delincuentes. Y, pues, desgraciadamente eso no va a cambiar hasta que, obviamente, se renueve el poder judicial. Pues, amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Vallas palabras del diputado Fernández Noroña, que hace pedazos a este traidor de Ricardo Mejía. Los invito a que me sigan a través de mi cuenta de Twitter. Me pueden buscar como es dominguez, arroba express, con doble sillón abajo, MX. Y de igual manera, los invito a la página de Facebook de las benditas redes sociales. Nos vemos en un siguiente video. También los invito a que se suscriban al canal de Informa 24. Saludos, buen día. Bye, bye.